Mira, mira, ser joven en este país es un delito, y es un delito porque tanto las pandillas como la misma policía ven al joven como el enemigo. El Comando de Salvamento tenemos ya 58 años de estar funcionando, de estar prestando el servicio humanitario al nuestro pueblo. Nacimos un 30 de septiembre de 1960, desde ahí hemos venido trabajando con el pueblo, tratando la manera de darle al pueblo lo que le corresponda, la necesidad que ellos tienen. Hay que ir viendo, vamos viendo en cada instante cuál es esta necesidad. Por ejemplo, cuando la institución nace, al poco tiempo se da en 1925 el terremoto, un terremoto que se da acá en San Salvador, pero hubo una gran cantidad de edificios en ese momento que se cayeron, luego de eso vino la guerra a las 100 horas en 1969, luego de eso vino el huracán Bifi en 1974, y luego de ahí empezamos a ver cómo era el trabajo que la institución iba a tener, porque se da de 1977, 78, 79, hasta llegar a 1980, que se da el problema de la guerra civil en nuestro país. Eso fue una gran experiencia para todos los comandos de ese momento, porque nadie había nacido con aquella idea de cómo poder atender a las personas que caían, o eran abatidos por las balas, o en una balacera, o en un sector, o en una zona que se llamaba zona de control. Vinieron muchos instructores, vinieron instructores de Sudamérica, instructores de Norteamérica, instructores de Centroamérica, para poder tratar la manera de hacer de un comando cuál era la responsabilidad de atender a esta persona, cómo lo constituíamos nosotros en aquella figura de poder ayudar a las personas que estaban necesitando en ese momento. Mira, el comando de salvamento, una de las virtudes más grandes que tiene con la población, es ser neutral, porque tú le vas a ayudar tanto a un pandillero, como a alguien de la sociedad civil, como a un policía. Si un policía cae herido, nuestra misión es llevarlo, o sea, no lo vamos a dejar ahí, lo vamos a llevar al hospital. Si un pandillero también es herido, y nosotros llegamos y lo atendemos, lo llevamos también. Si uno de la sociedad civil, o de cualquier persona, es herido, también lo llevamos. Esa neutralidad que la institución tiene para poder trabajar con este tipo de personas, es lo que hace grande a esta institución. Bueno, voy a hacer un pequeño saludo en Nahuatl. Les dije buenos días, buenas tardes, estoy muy feliz de que estén acá. Yo soy una mujer originaria, indígena y negra, y estoy muy feliz que ahora formemos parte de una gran familia. Bueno, yo soy parte de una organización que se llama Azul Originario. Azul Originario es una organización juvenil que nace al inicio como una idea de emprendimiento social y negocio social autosostenible, un espacio donde las juventudes pudieran crear a través del arte, de la cultura, y sobre temas, sobre todo el tema del añil, como hablar de historia y de nuestros orígenes indígenas y afro. En ese camino, la organización tomó un pequeño giro. Nosotros al inicio trabajábamos mucho el tema de prevención, pero después de que yo sufrió una detención ilegal, que estuve detenida un mes, acusada del delito de extorsión agravada, uno de los delitos que acá en el país es de los más graves y que es muy difícil salir de ese delito, la organización empezó a trabajar más de lleno con temas de seguridad y justicia, porque a raíz de mi caso, otra gente empezó a decir a mí también me pasó lo mismo, me hicieron esto, y ahí empezamos otra área de defensa de derechos y de derechos humanos con mucha más fuerza. Bueno, el tema afro para nosotros fue una parte de origen también con el tema indígena, ya que aquí está negado. Si digamos el tema indígena está invisibilizado, pero por lo menos sabes que existe, lo invisibilizo, pero ahí está. En cambio el tema afro es, aquí no existen poblaciones afro y la gente espera ver de una persona afro la melanina, el color, sin tomar en cuenta otras características o incluso identificación o autodeterminación que tengan las personas. Y azul originario al inicio nace con el tema del añil para hacer la relación de cómo las poblaciones indígenas y las poblaciones afro tuvieron una fuerte incidencia en los levantamientos, en las movilizaciones, en el tema también de denunciar los abusos que se generaban en la colonia y todo lo demás, y cómo también estas particularidades culturales que han sido arrancadas, negadas, el proceso de ablancamiento ahora nos afecta en nuestras dinámicas del día a día, vea. Y hablar de las poblaciones originarias e indígenas y afro desde sus prácticas comunitarias, desde sus prácticas de género, desde el tema de incidencia política, desde el tema del cuido, el respeto de la madre tierra, de los espacios. Y con el tema afro específicamente, lo que más le estamos trabajando es el tema del autorreconocimiento y el no avergonzarte de tu cabello, de tu color. Por ejemplo, con las mujeres, una de las cosas que se está tratando de construir es el tema de alisarte el pelo, vea, y que el cabello sea un símbolo y una muestra de resistencia y de sentir orgullo de tus raíces. Que muchas veces las mujeres acá que tenemos el cabello afro, colocho o crespo, son mal vistas. Si vos ves, por ejemplo, el antes y el después, el antes es mi pelo y el después es un cabello súper liso y bonito, vea. Entonces también cómo trabajar eso desde el uso de los turbantes, desde el uso de tu cabello natural, desde sentirte bien con eso, vea. Y reconocerte, identificarte como una persona negra o afro, aunque no seas de tez morena. Incluso las personas negras, hablábamos de los negros blancos, hay personas que tienen rasgos en sus labios, en su cuerpo, de su sangre negra, pero su piel es blanca. Y por eso no quiere decir que no sean afrodescendientes. Entonces el tema ahorita es mucho la autodeterminación y reconocimiento en el tema. Revista Factum es un proyecto que nació en octubre de 2014, como iniciativa de tres periodistas, dos colegas y mía, para tratar de, bueno, para hacer un nuevo medio de comunicación, un medio de comunicación independiente, que trabajara sobre los grandes problemas, que contara sobre los grandes problemas del país. Poco a poco el proyecto ha ido creciendo, hemos tenido cada vez más reconocimiento, incluso internacional, lo que nos ha valido que el equipo crezca y podamos tener más y mejores investigaciones a nivel salvadoreño, pero cada vez más a nivel regional. ¿Cómo es hacer periodismo en una región como El Salvador? Pues, no es muy diferente de otros lados, donde estamos inmersos en sociedades muy corruptas. Hacer periodismo independiente en El Salvador es, mientras que acá, es complicado porque es caro hacer periodismo. Entonces, los pocos recursos que tenés hay que destinarlos para hacer eso y cuesta mucho. Además, cuesta mucho cuando hay, las autoridades son bastante recelosas con la información, cuesta mucho cuando tenés un Estado que criminaliza diversos colectivos, como jóvenes, como mujeres, y es difícil cuando además se usa el aparato estatal para presionar o para coaccionar medios de comunicación. Es complicado, pero no es imposible. De hecho, la historia nuestra demuestra que con cocos recursos, si bien a veces puede ser complicado, se puede hacer periodismo de investigación. Es periodismo que le sirva a la gente para tener mejor información, para tomar sus decisiones día con día.